En clase, sus opiniones contra el triunfo de Donald Trump le está costando muy caro a una profesora latina de California. Sus comentarios, grabados en videos sin su conocimiento, generaron miles de amenazas que le han obligado a abandonar el Estado. María Paula Ochoa con las reacciones. Yasmín dice sentirse ofendida por las palabras que escuchó en un video de una profesora del Orange Coast College al dar su opinión sobre la elección de Donald Trump como presidente. Dice la maestra de sexualidad humana en su clase. Yo voté por Donald Trump y yo tengo mis razones porque yo voté por él. Y como ella me está diciendo que eso es un acto terrorismo, me está diciendo como si yo soy un terrorismo. En el video publicado en Internet por el Club de Republicanos Estudiantil, también se escucha a la maestra diciendo... Sus opiniones han generado amenazas en su contra que le obligaron a salir del Estado. Publicaron fotos de su casa en la Internet. De hecho, llegaron unos paquetes a su residencia y tuvimos que pedir a la policía que los abriera, dijo el director del sindicato de profesores. Estudiantes que defienden a la maestra dicen este es un ataque a su libertad de expresión y una violación a la privacidad de la clase el haber tomado un video cuando no está permitido. Elías ha sido su alumno y dice no era necesario exponerla al mundo. Si no estás de acuerdo con lo que alguien dice, levantas la mano, te sales de la clase o hablas con la profesora. Pero el líder del Club Republicano asegura que no es la primera vez que un representante de la facultad ofende a simpatizantes de Trump y es necesario sentar un precedente. Yo les pedí a los miembros del club que documenten cualquier acto que nos señale o nos margine y agrega que si la escuela no protege a sus estudiantes, abrirán un caso legal. Contactamos a la escuela y a la maestra buscando su reacción, pero no accedieron a darnos una entrevista. En Costa Mesa, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.